Nuevamente, para toda mi santa, la banda, 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 banda de discusión, claro, muévete chiquita Llevo de mi pecho, mi triste fracaso, corren por mis penas, tristeza y dolor Tú habías jurado, amarme eternamente, yo te di, te di todo mi amor Hoy me pagas, me pagas con traición, que dolor, llevo en mi corazón Al saber, que te vas de mi lado, esos lindos momentos, que daron al pasado ¿Quién dijo que nos fuimos? La leyenda continúa ¡Oye! Adiós, adiós, que te vaya bien Adiós, adiós, vete de una vez Adiós, adiós, ya no te quiero ver Adiós, 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 que te vaya bien Adiós, adiós, vete de una vez Adiós, 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 que te vaya bien Adiós, adiós, ya no te quiero ver Adiós, 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 ad Qué fracaso, corren por mis venas, tristeza y dolor Tú habías jurado, amarme eternamente, yo te di, te di todo mi amor Hoy me pagas, me pagas con traición, qué dolor lleno en mi corazón Al saber que te vas de mi lado, esos lindos momentos quedaron al pasado Para todos mis amigos, fielderos, que les gusta la música, música cartera Adiós, 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 que te vaya bien, adiós, adiós, ven de una vez Adiós, adiós, que te vaya bien, adiós, adiós, ya no te quiero ver Adiós, 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 que te vaya bien, adiós, adiós, vete de una vez Adiós, 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 vete de una vez Adiós, 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 vete de una vez Adiós, adiós, vete de una vez